Tanto el hígado como los riñones son esos órganos esenciales encargados de depurar nuestra sangre, de eliminar metales pesados y toxinas que de acumularse acabarían haciéndonos enfermar. Sin embargo, en ocasiones estas funciones pueden verse afectadas por una dieta inadecuada, por consumir demasiadas grasas o por llevar unos hábitos de vida incorrectos. Suscríbete y dale clic a la campanita. Tomar esta bebida casera a base de pasas durante 4 días seguidos, al menos una vez al mes, te permitirá ayudar a tu hígado a realizar sus tareas básicas de desintoxicación. Será un aliado muy adecuado en esas épocas en que te sientes más pesada o notas que tus digestiones son más lentas y dolorosas. Mira todo el video, no te lo pierdas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En un tazón vierte 24 pasas negras y media taza de agua. Remueves bien y lo dejas remojando por 2 horas. Mientras tanto, toma 2 dientes de ajo, lo pelas y lo picas en rodajas bien delgaditas. El ajo contiene sustancias desintoxicantes que le ayudarán a tu organismo a deshechar las toxinas del cuerpo. Pasado las 2 horas de remojo de las pasas, viertes el contenido con la ayuda de un colador a un envase de vidrio. Y listo, aunque no lo creas y quieres tener sanos tu hígado y riñones, tienes que tragarte los sacos picados con todo el agua de pasas. Deberás hacer esto en las mañanas y en ayunas, una hora antes del desayuno, durante 4 días al mes. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.